Hola están aquí, muy buenas mis queridísimos amigos del hoy, del ayer y del mañana, ¿cómo están? Hoy les vencían hacer una receta cuando se tenga hambre y no tenga suficiente dinero, exquisito papá, así que vamos a pasar a las recetas. Así que sería quesito loncha, mantequilla y un plátano, hoy puede ser verde maduro, yo les recomiendo maduro, esto es un término medio, ya no, ah, aceite. Pasaremos a prender esta vaina, a ver esto como ver que va, muy guapo, pero qué pena, qué pena, estamos, entonces, ahora con el cuchillo, tocaremos, tiene que estar esto término medio, si no luego no funciona, boludo. Entonces, escogerás la mantequilla, la pones por eso, esto, esto, esto es simple, esto es sencillo. Y si, 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 estoy mamadísimo, estoy mamadísimo, no, estoy mamadísimo. Como podemos ver, a la mantequilla resbalarse. Ahora seguiremos poniéndole más mantequilla al asunto para que se nos resbale un poco el culo. Ponemos esto por aquí también, y pasaremos a abrir esa partecita de aquí. Ah, como, puta, creo que me pasé, güey, que no les pase esto, esa raja ahí, la ven, bueno, que no les pase. Una vez ya recortados los, los maduritos, vamos a ponerle mantequilla, bueno, esto, si usted es granoso como yo, güey, no se lo recomiendo, si usted sufre depresión por eso, pues, no se lo recomiendo. Pero, pues, como ahí me da igual, pues, ahí está. Esto por aquí, esto por aquí, y esto por ahí, más o menos, bueno, este todavía no entra. Esto de puta, me quemé. 998, 999, mil. Ah, por cierto, tienen que unos 5 minutos, más o menos, en tiempo, más o menos de medio, o no, la candela, y después lo voltean, no me lo olvide. Algo, más o menos así, dirán que es feo, pero, pero, esto es de chef profesional, esto es que llevo cursos en el cena, papá. Ahora, un consejo, si quieren, pueden comerlo con huevo frito, sabe rico, la verdad. Por cierto, un consejo aquí entre panas, tengan mucho cuidado y pidan ayuda a un adulto si son menores de edad. No quiero aquí consecuencias, ni mucho menos. Siempre verificen que sus alimentos ya estén en el punto y no se les vayan a quemar, ¿no? ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te la ponga? Desde el abismo aclame a ti y escuchaste mi voz, señor. Oh, me han cogido leyendo la biblia, ya saben, lo típico que hace un hombre, ¿no? Entonces, una vez ya estén preparados, déjeme, yo trato, yo lo guardo un momento. Aquí podemos ver, ya está, he hecho prácticamente solo me falta uno, y me probaré el más quesudo, la haré pa' que suda. Boludo, pilla esto. ¡Sole, falta!